Comenzábamos la edición del mediodía hablando de la situación delicada y preocupante que se está viviendo a nivel sanitario en la provincia de Buenos Aires. Uno de los puntos donde hay más tensión es en González Catán. Allí los médicos de un nosocomio público denuncian que no hay personal, que faltan insumos. Bueno, para ampliar un poco más esta situación y conocer más qué se está viviendo en ese lugar, estamos en comunicación telefónica con Ricardo Schiro, que es integrante del CICOP, este gremio que nuclea a los profesionales de la salud. ¿Qué tal Ricardo? Muchísimas gracias por habernos atendido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cuál es la situación que se está viviendo en estos momentos en González Catán? Bueno, es una realidad que se extiende en todo el territorio provincial. Acá, bueno, hace inclusión por tratarse en La Matanza, un distrito muy populoso, con mucha cantidad de habitantes y donde la atención sanitaria está más en déficit que en otros lugares. Pero la realidad es la misma que se está viviendo en La Plata, en Bahía Blanca, en Junín, en Azul, en todos lados las mismas situaciones. No, tenemos un problema crítico en materia de recursos humanos, aquí tenemos un déficit de personal en varias áreas, fundamentalmente en el sector de pediatría, aquí se ha cerrado la internación desde noviembre de 2006 y nunca más se abrió, ahora se está manteniendo la guardia con algo de regularidad, pero por ejemplo ya el día primero no hubo pediatras, hubo días que cada tanto faltan pediatras, no se puede mantener la continuidad en el servicio de guardia y pediatría. Y la internación, como te decía, está cerrada desde el año 2006. ¿Qué otro sector está faltando profesionales además de la pediatría? Bueno, no tenemos odontólogos, no tenemos oftalmólogos, endocrinólogos, reumatólogos, psiquiatras, faltan cardiólogos, hay pero faltan. Eso se sede en un hospital público de González Catán. Sí, sí. ¿Y González Catán tiene otros hospitales públicos donde la gente pueda ir? Hay un materno infantil que es municipal, pero el centro de complejidad es este. Mira, este es un hospital de derivación de politrauma, de pacientes que requieren terapia intensiva y tratamientos neuroquirúrgicos y no tenemos tomógrafos. Tenemos el tomógrafo roto desde hace dos meses, en realidad un tomógrafo muy viejo que nunca funcionó, pero ya hace dos meses que dejó de funcionar totalmente. Y si no van ahí, ¿dónde tienen que acercarse la gente? Porque hay un materno infantil, pero para las otras especialidades, ¿dónde pueden acercarse? Tienen que irse nueve kilómetros más hacia la capital, al hospital Parisien, que también tiene sus problemas, sufrísimos los insumos, sufrísimos personal, etc. ¿Y cuáles son los motivos por el faltante de personal? Bueno, hay acá unas situaciones. Por ejemplo, acá tenemos compañeros que están resistiendo porque vienen a trabajar en condiciones precarias. La crisis con pediatría en el tiempo la tuvimos porque las efectivizaciones no llegaban y todavía siguen viniendo en carreta. Hay unos 30 profesionales que están en condiciones de ser absolutamente regularizados y no están regularizados, no han ingresado a la carrera hospitalaria, no cobran antigüedad, no tienen derecho a concursar funciones. Entonces, todo esto va que antaño hacía atractivo al trabajo en el hospital público, en referencia al sector privado. Bueno, todo esto repercute en el ingreso del trabajador y al aparecer otras opciones en el sector privado, mucho mejor remunerar a ver si se van a trabajar en el sector privado. ¿Ustedes las denuncias las hicieron a nivel municipal, provincial, nacional? ¿Hasta dónde llegaron las denuncias? No, no, ya el gremio ha hecho especificaciones sobre el tema, incluso al Ejecutivo Nacional. ¿Y qué respuesta reciben? No, para solucionar el tema, ninguna. Bueno, la semana pasada, miembros del Consejo Directivo estuvieron en la legislatura repartiendo informes a uno por uno de los legisladores provinciales. Pero ya hay una amplia campaña de difusión, incluso el Ejecutivo Nacional salió a responder diciendo que no había una crisis de insumos, que no había problema con las importaciones. Nosotros estamos diciendo que vengan a recorrer los hospitales, hay faltantes de todas las cosas en todos los lados. Aquí, por ejemplo, debido a las restricciones que hay en el ingreso personal, la demanda de insumos no es tanta. Pero, por ejemplo, en hospitales centrales, el hospital de Niños de la Plata, el hospital San Martín, el hospital Castex, falta de todo. Falta llave de tres días, antibióticos, suero, medicación ocológica. Exactamente, te iba a decir, Ricardo, que nos cuentes por qué se ha dado a conocer en distintos medios de comunicación que desde la SICOP presentaron una demanda por los derechos colectivos por la falta de insumos que están teniendo. Exactamente. Entonces, no solo SICOP, sino FESTROSA, que es la federación a la que SICOP pertenece. Y la demanda se hace o se va a hacer en un tribunal nacional porque la crisis está extendida a todo el territorio provincial. Y cuando decimos insumos básicos, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que haber y no hay básico en un hospital? Bueno, jeringas, sueros, llave de tres días, que es un aparatito para pasar dos o tres medicaciones por suero al mismo paciente. No tiene que andar pinchándolo cada vez que uno le pone una medicación nueva. Antibióticos, medicaciones oncológicas. Bueno, ya eso sería más complejidad, ¿no? Y después también para hacer los tratamientos necesarios. Sí, 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 se complica la internación. Mira, otra cosa más, yo quiero subrayarlo esto porque ya lo subraya lo ridículo. Hay una parte del tratamiento, es la alimentación de los pacientes. El paciente que ingresa internado, no es que se le da comida como un servicio o más, es parte del tratamiento. Acá ha habido, las empresas han recortado los menúes que se le da a los pacientes, que están dando menú de emergencia. Hoy acá en el hospital estábamos haciendo las nutricionistas haciendo malabarismo con una latita de leche y una latita de soporte nutricional de los que van por sonda, digamos. Porque, bueno, la empresa, como no, el gobierno provincial no le paga, dejó de comprar los insumos y anunció que va a ser un menú de emergencia, lo cual no aporta, o sea, no sirve menúes con carne de pollo o carne de roja. Ricardo, en base a esta situación alarmante que se está viviendo, ¿cuáles son las medidas que se prevén tomar en los próximos días? Bueno, decía estos días va a haber una presentación judicial, mañana iba a haber una movilización a la Casa de la Provincia, pero se postergó porque la central está convocando a una movilización por el tema de la represión los otros días en Panamericana. Y en este fin de semana o el otro estaríamos reuniendo al Congreso de Delegados de SICOP para, bueno, si no hay respuestas, ya con la instancia judicial en marcha, convocar a medidas de lucha de que resolveremos primero en asambleas y después en un Congreso de Delegados. Ricardo, es preocupante y alarmante la situación que están... Digo, el gobierno tiene que resolver dos cosas a corto plazo y dos cosas a mediano plazo. Una es hacer un aumento de presupuesto de salud de emergencia para destrabar los insumos que están retenidos en las distribuciones y por falta de pago no se acercan a los hospitales, y eliminar las restricciones a las importaciones de aquellos insumos que están varados en la aduana y que tienen que ir a los hospitales. Y dos, el Estado tiene que producir medicación y hay que acabar con las privacitaciones dentro del hospital. Aquí hay empresas de cocina, de limpieza, de maestranza, hay empresas de imágenes, de diálisis, que son todas empresas privadas que viven de la teta del Estado y que le cuestan más caro al Estado de lo que tienen que pagarse y contratar efectivamente a esos trabajadores y se hicieran cargo de los servicios. Porque aparte que es malo, es deficitario y no lleva a cubrir las necesidades. Entonces, primero, que solucione el problema de agudos. Aguento el presupuesto y que entre los productos importados para los hospitales. Y segundo, tratar de medicamentos e insumos y pase a planta permanente de todos los servicios que están tercerizados y privatizados en el hospital. Sí, sí, que se tomen cartas en el asunto a la brevedad porque la situación es urgente, hay que hacer ya y porque está la salud de los ciudadanos y hay vidas de por medio. Exactamente. Así que, bueno. Aquí lo que pasa es lo que pasó en el ferrocarril salmiento. Ha habido privatización, tercerización, el Estado se deshizo de servicios esenciales y ahí, bueno, estamos lamentando todos los días de accidentes y aquel evento faltará a principio de año. Bueno, esperamos que nos lleguemos a eso. Ricardo, gracias. Ojalá que no. Gracias por esta comunicación y por habernos brindado la situación que se está viviendo a nivel provincial, ¿no? Ustedes hablan desde González Catán, pero la situación es alarmante a nivel provincial y ojalá que se tomen medidas provinciales y nacionales a la brevedad. Gracias, Ricardo. Al contrario, ustedes. Lo mejor. Era Ricardo Chiro, que es integrante de la CICOP, el gremio que nuclea a los especialistas de la salud, contando la situación, la demanda que se le va a realizar al gobierno por el faltante no solo de insumos, de medicamentos, sino también el faltante de profesionales.